Palabras para la luz Poemas al vuelo El sitio de las palabras El hilo María Cristina Ramos Del libro La luna lleva un silencio Ilustrado por Paula Alenda Editado por Anaya Cuando el hilo es muy fino Puede romperse La araña que lo sabe Lo hace más fuerte Lo junta en un ovillo, lo pone a hervir Lo perfuma con aire Y le pone ají De una hoja a otra hoja Tira un tendal Se ajusta los anteojos y el delantal Se suspende la araña Gira en la seda El sol que está mirando gira con ella Teja en pasos veloces Puntos de espuma Y un dibujo en diamante que no se esfuma Con capullos de aire Hila su suerte Cuando el hilo es muy fino puede romperse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!